Chile es un país increíble. Tiene destinos y lugares absolutamente soñados para recorrer y conocer. Pero cuando tienes un tipo de discapacidad, es complicado poder disfrutar. Will the World es un proyecto del que soy embajador, que busca desarrollar experiencias inclusivas para personas con todo tipo de discapacidad. De hecho, Santiago Cycling es parte de esta iniciativa, que es un programa de ciclismo adaptado que se hace en Santiago. La verdad es que conozco este programa hace tiempo y pudiendo portar con mi granito de arena para que más gente conozca esto, me hace sentir muy motivado a hacerlo. Los dejo a todas y todos invitados a que ingresen a deportistasmodelo.cl y conozcan varias formas de activar su vida junto a FP Modelo.